No supe qué hacer y salí a buscarte, me encontré con él Me fue llorando, me fue llorando, me equivoqué Me quise decirnos, me conté decirnos Por una y otra, me desabrisos, nos decimos Por una y otra, me enamor Por una y otra, me enamor Vuelve ese amor valiente, nada que me enfrente Quieres contra comprender que somos, somos gente Que ama y que miente, por una y otra, me enamor Por una y otra, me enamor No me das preguntas, no responderé Todo es blanco y negro, la turista me hay No me enamor 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 ¡Bravo!